En el barrio La Cachimba Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que ya no hay nadie a ir, no hay nadie, busquen los bomberos Que yo creo que Tula lo que quiere, señor, es que le apaguen el fuego El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Por ahí viene el día de tremenda corredera Viene a observar el cuarto de Tula que ha cogido candela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Carlos y Marco están mirando este fuego Y ahora no se apaga, se apaga lo bueno candela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Un pillita va y busca Marco Pa' que busque el tierra va a entrar Que vengan para acá rápido Que la Tula mira, se cogió candela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Que el Marco pone pronto el cubito Y no te quede allá afuera Llénalo de agua y ven a apagar el cuarto de Tula que ha cogido candela Que el cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tú le está encendida y ama a los números Tú le está encendida y no apagó la vela El cuarto de Tula se cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Y no apagó la vela ¡Venga, muchachos! Se volvió loco Barbarito Hay que ingresar El cuarto de Tula soñar Sonido de Amogat Y el cuarto de tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Y el cuarto de tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Y el cuarto de tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Y el cuarto de tula, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Y el cuarto de tula, recogió candela En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos